La fiesta grande de Vero en Chiapa de Corzo ya empezó, y el 15 es el primer día de Parachicos. El patrón de ellos comentó que se espera la participación de hasta 10 mil danzantes. Ya estamos en cuenta relativa por lo que falta, y ya los Parachicos ya están más que listos. Y independientemente del día que caiga ya la gente, como es primer día, estamos esperando una afluencia tremenda, estamos hablando de que no tenemos datos precisos, pero hablando de 8 mil a 10 mil danzantes. Los Parachicos empiezan a danzar a partir del 15 de enero por el señor de Esquipulas. Continúan el 17 por San Antonio Abad, el 18 por los patrones fallecidos, el 20 por San Sebastián, Santo Patrono, el 22 en la bajada de banderas, y el 23 en la misa del cambio de Prioste. Sé que se van a abarrotar las calles, porque todo el mundo espera con ansia bailar el primer día de Parachicos, que es el día 15 en honor a Esquipulas. Y el día 23 ya es el último día en donde nosotros ya solo bailamos, por ejemplo en las iglesias hay un ritual importante porque Parachicos se inca para agradecer que ya la fiesta pasó sin novedad, y que en una iglesia al final del día hay una misa de acción de gracia, una misa que le llaman la misa de Parachicos. El 20 de enero, día de San Sebastián Martín, se espera que la afluencia sea mayor ya que danzantes, tanto Parachicos y Chiapanecas, visitantes locales y turistas arribarán al Pueblo Mágico. Más cuando coincide que es un fin de semana y es un 20, no se abarrotan las calles porque creo que es el día esperado por muchos, porque San Sebastián, el principal santo de la fiesta que se le da, y sabiendo que va a caer sábado, se va a desbordar mucha gente, no solo de Parachicos, sino de familiares que vienen y visitantes, que también mucha gente turista viene exclusivamente a ver esta fiesta. La UNESCO entregó la Declaratoria de Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad a los Parachicos en el marco de la Fiesta Grande de Chiapa, el 15 de enero de 2011. Creo que es lo que nos motiva a nosotros a seguir adelante, sabiendo que cada año le damos gracias a Dios para estar vivos en el siguiente y poder cumplir con ese compromiso que nosotros realizamos en las calles del pueblo, porque es alegrar al pueblo, es alegrar los compromisos de las festividades que sacamos de la iglesia al prioste o a la casa de un barrio donde está San Antonio Abad, de los tres, San Antonio Abad, el viejito, el nuevo, el consagrado, o de Esquipulas, y que de una manera el Parachico es esperado, con los brazos abiertos en esas casas. Con imágenes de Gustavo Caballero, Eric Chandomí, Alerta Chiapas.